El Club de Excelencia en Gestión ha otorgado a la Biblioteca Central de la UNED... ...el sello de compromiso hacia la excelencia europea. Un título que reconoce la calidad en el servicio... ...y la capacidad de innovación y mejora de la Biblioteca Central de la UNED... ...para conseguir una mayor excelencia. Un gran motivo de alegría este sello de calidad... ...concedido a la Biblioteca Central de la UNED... ...porque primero se reconoce un servicio que es absolutamente ejemplar... ...y que está a la vanguardia en todos los campos. Segundo, porque es un reflejo de todo un proceso que tiene la universidad... ...de apuesta por la calidad para mejorar el servicio a todos nuestros estudiantes... ...pero también a todos los que intervienen en el proceso... ...y que afecta a nuestros centros asociados... ...que también por ejemplo el centro de Tudela tiene este centro... ...y desde él se está precisamente con todo un proceso... ...para 30 centros más de la UNED que lo consigan... ...y es un proceso que también va a seguir con los servicios generales... ...de la universidad para que todo este esfuerzo de evaluación... ...que se está realizando se aplique realmente a todos los servicios de la casa. Recibir este premio yo creo que es un reconocimiento... ...al arduo y laborioso proceso de evaluación por el que ha pasado la biblioteca... ...que ha culminado con una certificación que bueno, si bien era esperada... ...no siempre se consigue tras la evaluación. Es un reconocimiento a todo el personal que ha trabajado arduamente... ...y con trabajo añadido para poder llevar a cabo... ...todas las planes y acciones de mejora que nos habíamos propuesto... ...y esto supone por lo menos un reconocimiento oficial del trabajo hecho. Para conseguir este título a nivel europeo... ...la biblioteca central de la UNED ha tenido que afrontar... ...un proceso de cuidado de todos los servicios que se ofrecen. Un plan de mejora motivado por el club de excelencia... ...que busca garantizar el pleno rendimiento y funcionamiento... ...de las instalaciones y del personal de la biblioteca. La biblioteca de la UNED ha sufrido un proceso muy riguroso... ...en cuanto al proceso de evaluación... ...que conlleva primero realizar un proceso de auto-evaluación... ...que como su propio nombre indica pues ellos mismos tienen que detectar... ...cuáles son los puntos fuertes y áreas de mejora. Después de ese proceso lo que se tiene que llevar a cabo es un plan de acción... ...y este plan de acción lo que hace es recoger aquellas acciones de mejora... ...que ellos han detectado más importantes... ...se establece un plan de mejora y ese plan de mejora es lo que posteriormente... ...nosotros validamos a través de unos evaluadores expertos... ...y bueno pues una vez que se han validado esas acciones de mejora... ...es cuando en el caso oportuno pues se da reconocimiento... ...que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. La Biblioteca Central de la UNED ejerce de sede de todas las bibliotecas... ...de la Universidad. Contiene colecciones de todo tipo de materias como arte, económicas... ...políticas, historia, psicología, matemáticas o física. Además posee un fondo documental de estudios y fuentes árabes... ...un fondo antiguo con impresos de los siglos XVI al XIX... ...y colecciones especiales del siglo XX... ...y otros manuales escolares impresos en España y Latinoamérica... ...desde 1808 a 1990. Pero en la biblioteca no sólo está presente el papel... ...también hay una interesante biblioteca a disposición de todos. Los últimos avances que hemos podido hacer... ...gracias a este plan de mejora tras la evaluación... ...es los nuevos servicios que se han hecho... ...y la cantidad de planes que están ahí... ...carta de compromiso, plan estratégico... ...la apuesta por la calidad es un río sin retorno. Es decir, esto nos permitirá ir mejorando cada día... ...y ser mejores en la medida que podamos. La biblioteca central de la UNED, hay que decirlo... ...ha hecho un plan de acción muy ambicioso... ...con tres acciones de mejora muy importantes. Una de las acciones de mejora ha sido el elaborar un plan estratégico... ...que eso conlleva muchísimos recursos... ...conlleva que toda la organización esté pendiente de ello. Otra de las acciones de mejora ha sido... ...la creación de una carta de servicios... ...y eso siempre tiene muchísima involucración... ...con lo que son los usuarios de la biblioteca... ...y un plan de comunicación que va muy dirigido... ...a lo que es el personal interno dentro de la propia biblioteca... ...con lo cual desde el club entendemos que se han tocado... ...aspectos muy importantes y que ha conllevado muchísimos recursos... ...con lo cual es un doble reconocimiento... ...por la trascendencia de estas acciones de mejora. El Club de Excelencia otorga este título desde 1991. Esta vez ha recaído sobre la biblioteca central de la UNED. Una oportunidad para el estímulo de la propia plantilla... ...y para el reconocimiento oficial de la labor bien hecha. ...